¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Aquí Toret en un nuevo video y vamos a hacer un video especial porque quiero mostrarles como tal es la cueva del Virgen Nueva. Así le llamo yo y ¿qué pasa? Pero pues antes de eso, pues como está la puerta cerrada, antes de entrar quiero mostrarles algunas cositas que pueden ser interesantes, al menos de cómo se ha arreglado y sí, tengo el modem pues así, se ve horrible, pero ¿qué culpa? Déjenme porque igual es como provisional mientras tanto y mientras les muestro qué hay antes, como previo, antes de entrar al estudio Cueva del Virgen y mostrarles las cositas que hay adentro que de pronto pueden ser de su interés. Principalmente antes de entrar, de hecho ahí es a la puertica de entrada, aquí tengo es como una nueva zonita de tintos barra mate, de hecho estoy preparando un cafecito, así que si alguien quiere cafecito solamente déjelo acá en los comentarios y los invito a tomar café. Y últimamente me está dando gusto por comprar MUX o tazas, de hecho esta la compré hace poquito, compré este que es en forma de lente, un lente creo que es un 0.45 de 24 a 105 milímetros, que en sí si fuese uno de cámara sería muy caro, además que es Canon, aunque este es Canon, pero está súper bonito y aparte es como en acero inoxidable y pues está bastante interesante, me gustó, lo vi en Amazon pero también lo he visto en Mercado Libre y también tengo este que es como la taza gigante, de hecho es súper súper grande, que es de Juan Valdés, que es una marca aquí en Colombia, que sé que a muchos les sonará. Y aparte aquí tengo los matecitos, los mates, este es el que acabo de usarlo esta mañana, entonces estoy dejando secar para la gente que pronto me ve de Argentina, sé que hay varios porque están las estadísticas, lo dejo secar ahí mientras tanto y aparte de esto compré este hace poquito, que es en cuero con calabaza y ya lo terminé de curar, de hecho ahí adentro se alcanza a ver que está terminado de curar, pero no lo he estrenado aún y tengo acá las dos bombillas que he hecho esta mañana, entonces por eso se ve así y esta es la nueva que es como tipo imperial o algo así es que se le llama, bueno ahí en Amazon igual se encuentra y pues aquí tengo lo que es cafecito y los filtros para la maquinita y ya saben que si quieren tomar café pues invitados, aparte aquí a veces tengo termitos que voy tomando agua porque bueno aquí está el estudio y aquí está mi habitación que eso sí no les voy a mostrar y antes de empezar pues principalmente esta es como la previa cuando de pronto llega alguien y quiere cafecito pues me pregunto que me visiten, ahí está y aparte es esta aberración que es la conexión de internet y telefonía que está super trochado o maldita sea porque pues claro es tan bueno que no me dejó instalarlo en donde yo quería sino que me tocó a mí mismo hacer la conexión con un empalme allá todo horrible y bueno para no darles más detalles vamos a entrar a lo que es la cueva del virgen la cueva del virgen que está pues más o menos re acondicionada, re arreglada porque pues cada mes usualmente como ustedes lo han visto en este canal pues voy acondicionándola a mi gusto principalmente porque pues me parece interesante y pienso yo que aparte principalmente al entrar lo que tenemos es la mesita de grabaciones que de hecho es la principal usualmente tengo unos cuadritos acá y esta es como mi platillo que usaba cuando teníamos una banda con un grupo que de hecho les dejo acá la imagen que les puede interesar estos cuadritos se los compró una amiga que me los vendió bastante baratos y son bastante bonitos y me gustan porque pues la temática es Star Wars obviamente aquí tengo la mesa de grabación usualmente esta es la principal con la que se ve todos los videos aquí tengo pues algunas cajitas de los audífonos que estamos haciendo comparativas bastantes comparativas que de hecho principalmente los redmi ya he conseguido pues toda la línea de los bots 4 que es de esta última generación que salió que de hecho pues ya se imaginarán eso comparativos con los airpods y aquí tengo los de sony los c100 los 310 los xv400 y los extraboss que bueno vienen bastantes comparativas al canal y de hecho están saliendo en este momento los tripodes por acá y hacia el costado uno de los costados pues ustedes saben que estos paneles han ayudado bastante a que mejore pues la acústica cuando estamos grabando y un tema que voy a comentarles ahorita importante pero antes de eso este es como la zona de trabajo y la super silla gamer ya sé por eso estoy necesitando que youtube me pague pronto a pesar de que ya estemos monetizando pero no es suficiente por favor youtube y ustedes también ya saben suscríbanse para que podamos pues monetizar aún más aquí tengo lo que es el portátil este portátil que lo vimos hace ya más o menos dos años recién estábamos empezando a hacer vídeos de tecnología en el canal que trae un i5 de décima generación y una 1060 una 1560 perdón que es pues como ese refrito a la 1050 antigua que bueno igual ha servido bastante bien está muy bien customizada porque tenemos 2 teras en m.2 y pues 16 gigas de ram y se le puede aumentar hasta 32 entonces es es un bastante es un portátil bastante bueno es el rock street de asus el gl el gl 510 si no estoy mal pero bueno igual a ustedes ahí ah bueno aquí está mentiras rock street g15 que es como su referencia principal a la carcasa este es bastante bueno y en la parte de atrás usualmente lo que le tengo es un multipuerto usb porque a veces pues necesito conectar varias cosas y un dongle que es este que ya lo vimos de hecho anteriormente en algún vídeo donde tengo varias conexiones y esta lamparita que la verdad ha salido bastante buena y cuando quiero mantener la luz pues apagada que sólo se vea digamos así pues es bastante útil para que quede como más tenue y de pronto el uso de la luz del bombillo pues no sea como a cada rato y aparte le tengo conectado unos audi unos parlantes que son bastante sencillos de la marca genios que ya tienen como unos 7 8 años porque eran de los primeros que había tenido en el setup y pues un aromatizante para que el olor a culo no se sienta tanto aparte tengo estos dos bonitos acompañantes que son los que este es mi amor platónico últimamente lo siento y gracias de Filoni por haber hecho a Sok principalmente son estos dos muñequitos que tengo que usualmente son del dollar city o sea que muchos han comprado estos y son bastante bonitos se ven bastante chéveres para decorar y fuera de eso pues el teclado customizado que ya lo hemos visto en el canal y un mouse que este es el G305 que es inalámbrico que bastante bueno la verdad es me gusta mucho porque es un diseño muy muy minimalista o sea parece un mouse retro entonces con mayor razón me gusta más y este mouse pad que es de la marca habit que ya tiene pues bastantes de hecho aquí tiene como cuando se suben mis gatos a veces recién lo estrené que se ponen a rascarlo entonces ya se imaginarán y de resto pues aquí no hay más a veces tengo una genocida ahí porque pues soy un adulto responsable con gustos entonces ya se imaginarán que eso tiene que estar ahí hacia acá tengo todo lo que a veces usamos en el canal cables toma corrientes y demás y hacia acá pues también tengo como cositas extra de oficina que pronto tintas para la lami que a veces uso y un parlantico que en caso de viaje pues es bastante bueno llevar alguno si de pronto es un paseo o cosas así que pueda ser interesante para ustedes fuera de eso pues ya continuando acá tenemos es la impresora tenemos un halcón milenario que es el que nos protege y nos bendice a cada rato y hacia acá pues sé que les va a interesar mucho esto porque tenemos es el set de los audífonos así como vimos las cajas ahorita aquí tengo como la zona de audio llamarlo así al menos de los in-ear que es la línea de los de los red me que ya vimos anteriormente que estamos viendo en el canal los airpods y algunos otros extra que son más que todo chinos o audífonos muy muy viejos que ya tengo de hace unos siete años que son estos red me bots de primera generación entonces imagínense cómo será eso de antiguo y aparte de eso pues la línea de los sonic que ya hemos visto en el canal con bastante referencias aparte de eso pues tengo acá como cositas de arreglos que de pronto regalitos de actividades que que hay donde trabajo y fuera de eso pues acá tengo todo lo de mantenimiento de la pc si una caja completa para destornilladores y demás aquí tengo es mugre que usualmente pues estas cajitas son bastante buenas o útiles para eso y acá tengo lo importante que es extensiones para todo lo que es el canal cuando necesitamos taladros iluminación de hecho aquí tengo los proyectores de luz rgb cuando de pronto se necesita un aro extra y unos doble pedal que son en conjunto con el platillo que vimos anteriormente cuando tenía pues la banda de roxito y pues principalmente son cositas extras aquí tengo un mate que tenía de misiones que es todo en madera pues lo uso como para decorar tampoco es que sea usado porque pues como es en madera nunca supe cómo curarlo bien y de hecho se partió entonces fue como bueno dejémoslo ahí y ya está aparte de eso pues como principal setup pues está el setup gamer que es este donde tengo pues sí como pueden ver el mismo fondo de pantalla hasta acá hasta acá y hasta acá qué pasa con esto esto es bastante interesante porque es como esa versatilidad que tiene envidia con las tarjetas gráficas donde yo puedo por medio del software directamente configurar desde esta línea que es el surround y para poderlo configurar como extensión de pantalla con surround si entonces por ejemplo al configurarlo desde acá yo puedo definir si yo quiero que las dos pantallas me generen una sola pantalla y al ser pues de la misma resolución y demás pues lo configura de esta forma si es verdad que lo negativo de esto es que no lo configura a los 75 hercios que tienen máximo las dos pantallas a pesar de ser de diferente marca entonces pues puede ser unas por otras pero al menos a mí personalmente me ha gustado manejar así porque pues me parece versátil me parece útil si el hecho de no tener las dos pantallas divididas sino que sólo el menú principal que acá abajo de que yo tengo que usar alguna alguna ventana extra entonces organiza acá digamos como ustedes lo han visto en las historias de instagram a los que me siguen igual síganme por allá pero ya usualmente subo cositas extra historias de cuando subo vídeo entonces pongo acá las dos ventanas de usualmente archivos de descargas y si estoy haciendo edición de vídeo pues usualmente aquí tengo los elementos en bruto aquí tengo usualmente una ventana de google para descargar cositas y acá usualmente uso el editor que en este momento pues estoy usando open shop que me ha gustado bastante o sea desde que inicia el canal de hecho es como una versión del sony vegas antiguo que usaban los youtubers primarios para editar pero pues esto es gratuito entonces no necesito hacerle crack y pues funciona bastante bien porque a pesar de eso yo no es que le meta tanta de edición de pronto con premiere que se requiera pero la idea a futuro pues como inicio ahorita con nuevos vídeos próximamente es empezar a usar premiere y ver qué tal le daba la versatilidad con respecto a la calidad de los vídeos para eso pues aquí tengo otro cuadrito y principalmente el sistema de sonido de logitech que ustedes ya vieron también él él lo que es el micrófono y un punto que me han dejado en las comentarios y es que porque tiene el micrófono volteados el micrófono volteado y es que directamente este micrófono recuerden recuerden que tiene tres sistemas de perfiles uno multidireccional y uno direccional usualmente cuando lo tengo hacia el frente que la marca usualmente pues como ustedes han visto está hacia el frente de la pantalla de esta forma como se ve ahí pues lo tengo multidireccional porque a veces pasa que al ponerlo direccional pues no me genera como la calidad que yo quiero entonces estoy como mirando perfiles de audio y con los filtros de obs pues para poder configurar la mejor optimización posible fuera de esto pues el pc principal que ustedes ya han visto y que tiene un vídeo propio en el canal y puedo decir que este gabinete es hermoso o sea bellísimo no puedo decir más porque la verdad me gusta mucho qué negativo hubo que cuando compré la caja pues después de un mes uno de los ventiladores y se me dañó hubo un hizo cierto corto entonces pues me tocó quitarlo y sólo tiene los dos a pesar de que viene con tres pero pues termal tec es muy buena marca de por sí hacia acá tengo es este controlador que es el que me controla los altavoces y trae un subwoofer es justamente este que es bastante bueno y la verdad por ciento cuarenta mil pesos colombianos que me costó que son como 30 40 dólares más o menos no tengo queja alguna hacia acá tengo pues lo que se haya visto anteriormente que es usualmente alrededor de cables que está conectado a un regulador de voltaje que pues como es cortico si me toca usarlo con una extensión que es óptima para usarse hasta mil watts entonces es de alta alta referencia para que no haya cortes y fuera de eso pues les tengo es unas extensiones aparte de pronto cuando estoy grabando que usualmente conecta y todo lo que se las extensiones extra para poder conectarle luces los aros de luz y demás y de hecho al otro escritorio también le tengo una extensión que es el que conecta el portátil y la lámpara de allá si eso lo bueno ya que a pesar de que es un regulador pues no tan caro me ha salido bastante bueno y hasta el momento no ha tenido problemas fuera de eso aquí tengo el teclado que ya hemos visto que es de la marca red dragon que es 60% bastante bueno puedo decir que me ha gustado mucho y el otro mouse que es de logitex que este es el G205 si no estoy mal el G203 que este si es de cable y es aún más como estilo retro y aparte que es blanco entonces combina muy bien con la gama de colores y aparte que se conecta directamente al al juego de colores con respecto a todo lo que viene en la tarjeta madre entonces como que hace todo el juego y pues me gusta bastante el teclado si no lo hace pero yo lo tengo medio configurado que al menos si de cierta manera pues trate de tomar los mismos colores cuando se esté prendido o apagado para eso tengo en cada escritorio pues una webcam estas de trucks de 1080 y esta es de red dragon de 720 ambas son bastante buenas y pues como es para reuniones ya que yo no hago de momento directos y demás cosa que ojalá más adelante pueda hacerse entonces puede ser útil de momento y fuera de eso pues amigos este es el setup hasta el momento de pronto me gustaría más adelante es cambiar los dos monitores y usar es una pantalla de 42 43 pulgadas 4k y tener una de las 720 como apoyo auxiliar pero pues nosotros más adelante porque igual tampoco es que salga muy económico eso sí y fuera de eso pues el de pronto uno de los monitores pasarlos allá y este usarlo como apoyo para tener los dos y poder tener el computador portátil cerrado y usarse solamente los monitores pero bueno eso son ideas aparte y dentro de lo que cabe pues la verdad me gusta como se ve ahorita y de pronto si alguno tiene de pronto preguntas ideas de cómo es que organizó las cositas pues igual pueden dejarme acá en los comentarios que a veces respondo cuando así están preguntas interesantes y pues principalmente eso es el vídeo de hoy espero les guste bastante a mí me gusta como se ve ahorita me gusta la organización que tiene porque estoy tratando de usar todos los espacios dejando el centro pues como uso múltiple de pronto de silla y demás cositas extra que puedan tener o que no haya pues reguero por todo lado y no se interfiera como una zona con otra entonces me gusta también por eso entonces amigos nos vemos Principalmente pues ese es el setup tour Espero les haya gustado La verdad me gusta como se ve ahorita Y me parece bastante útil Porque para mi trabajo Y pues también para lo que es YouTube Que es como este hobby extra También es bastante útil Y me ha gustado bastante Entonces pues si ya tienen una idea El cuarto por ejemplo acá el estudio Es de 3 por 2.20 Entonces pues es una idea Si tienen un cuarto más o menos igual De cómo organizarlo Si de pronto quieren armarse un estudio setup Para trabajar o demás Entonces ahí les queda la inquietud sobre eso Los escritorios usualmente son No son mandados a hacer Ya vienen así por medida Que son de 1.20 por 45 Entonces son bastante útiles Y aparte son de falabela Entonces tienen un precio bastante bueno Que son aproximadamente 260.000 Y entonces es una ganga Es una buena ganga Entonces puede ser ahorrativo para ustedes Si están buscando algún escritorio aparte Si de pronto no quieren mandarlo a hacer Por cuestiones de tiempo y demás Entonces amigos Nos vemos en un próximo video Espero les guste este recorrido Por mi cueva del Virgen Como le digo yo Traído desde el Rubius Y nos vemos muy pronto ¡Gracias! ¡Gracias!